¡Sabroso! 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 ¡Vix! Quiero que me escuches, amor Un momento, sabes que te quiero Y tú, no corres donde Es que no podemos continuar Es que no podemos ya vivir de esta manera Dime si te quedas junto a mí Otra vez quisieras terminar Dime yo Decídete, decídete Decídete, mujer Decídete ¡Sí! Este es el súper, 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 súper ¡Grupo! ¡Vamos, Lili Pichón! Solo te pido un momento Un minuto nada más Tan límite todo será cierto Y te voy a aconsejar Quiero que tú no lo digas No te gustos escuchar Si ya estás comprometida No te debes respetar Comprometida estás Y no Y no es correcto Que estés con otro Y me entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor Correcondido Correcondido ¡Vamos! ¡Vamos de esperanza! ¡Cucha para adelante! ¡Siempre para adelante! ¡Vamos de un fijo! 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 Música La verdad, hoy quiero saber, sé que aún me quieren, hoy no dan mi querer Hablar de una vez, donde en el lugar, con mis sentimientos que sí saben amar Si me quieres, si me amas, ven y dime la verdad Ya no quiero esta duda, que solo me hacen llorar 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 Carlito Javi Vamos señores Rosario Comercial Miller Lo máximo Que hermosas canciones, que hermosas canciones Con el sabroso Mix Señores, señores, vamos y caballeros Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a...